¿Qué es lo que voy a presentar hoy? Bien, el tema que voy a presentar hoy es transiciones a la sustentabilidad en el sector semillas. En realidad las semillas son una excusa para repensar qué necesitan las innovaciones, innovaciones de base o experimentos en términos de la literatura de transiciones, para crecer y desarrollarse y problematizar un poco la idea del potencial que tienen estas innovaciones. ¿Sí? Entonces, la estructura de la presentación va a ser la problemática de las semillas como punto de partida, en particular cómo a lo largo de la historia se fue concentrando el conocimiento en manos de primero el Estado, luego el sector privado y cómo eso ha conducido a una reducción de la diversidad de hoy. La mayoría de quienes están aquí, si mis compañeros, ya lo han escuchado muchas veces, así que voy a pasar rápido eso. Y la siguiente es como una pregunta de motivación, que es si es posible una transición hacia un sistema de semillas sustentables. Y voy a problematizar el concepto de potencial transformativo. Y voy a proponer un marco analítico que estoy desarrollando, que contemple ciertas consideraciones, en particular la incertidumbre propia del proceso de transición y el carácter disfrutado de la sustentabilidad. Es algo que tiene una doble complejidad, lo estamos viendo con procesos en curso, y procesos en los que el horizonte hacia donde queremos ir no está consensuado. Y voy a reflexionar sobre tres senderos de transformación que identifiqué a partir de ese marco analítico en el sistema de semillas. Y al último voy a cerrar volviendo a la idea de potencial transformativo y cómo lo veo en el sistema de semillas. Si tienen alguna pregunta, por supuesto que están con la interrupción y si no, luego tendremos espacio para conversar. Voy a ir muy rápido con esto. En uno de los capítulos de mi decisión, identifiqué que hay tres regímenes de semillas, tres modelos o paradigmas en la producción de semillas, y que en su coevolución han ido hacia la reducción del germoplasma disponible para investigación, desarrollo y reuso. A partir de distintas estrategias, en particular la coevolución, el diálogo entre los derechos o las regulaciones de propiedad intelectual y ciertas tecnologías que tienen tendencia a ser más propietarias, como las patentes o la biotecnología. Entonces, a lo largo de la historia, regulaciones, actores y tecnologías han ido implicándose, coevolucionando hacia un sistema cada vez menos diverso, biológica y culturalmente. Y ese es el punto de partida. Algunos datos es que en la Argentina se producen cada vez más transgénicos. En el caso de la soja, el 100% de la superficie cultivada es transgénica. Los eventos transgénicos que se registran en la Argentina también son muy poco diversos. Están concentrados en la aplicación de tolerancias a herbicidas e insecticidas. La innovación incluso dentro de la tecnología transgénica también es muy poco diversa. Y hay una reducción de la participación del sector público en la innovación y desarrollo de semillas. ¿Sí? Esto es parte de otro capítulo, pero es un poco de contexto. Y si hablamos de que tenemos unidad, ¿no? Bueno, se les voy a mostrar en manos de un trato de amistad. Yo creo que en Argentina es que no existen semillas adaptadas a los sistemas orgánicos. Nosotros lo que hacemos es tratar de conseguir la semilla que podemos usar del sistema convencional que es muy poca, que es muy poca, que es muy poca, sin hablar de los semillas como maíz y soja donde hay eventos transgénicos, donde se hace prácticamente casi imposible utilizar ese semilla. Bien. Eso es solo un panorama en la experiencia de un productor que menciona y que trabaja en niveles desarrollando semillas porque considera, igual que algunos de sus colegas, que en Argentina no hay semillas adaptadas a la producción orgánica. ¿Sí? Esta es la problemática de partida, la problemática que ha motivado mi investigación y que ha producido una especie de encerrona o de bloqueo en los que los productores se ven en el medio de tres tipos de apropiación. Una apropiación cognitiva que tiene que ver con la concentración del conocimiento en ciertas instituciones de investigación y desarrollo, principalmente privadas, y una pérdida de capacidades de selección y fitomejoramiento. Una apropiación social y cultural que tiene que ver con el acceso que tienen a determinadas redes y semillas y apropiación técnica que implica que las pocas semillas a las que acceden determinan su forma de producir. Es decir, qué labores, qué insumos, qué agroquímicos van a tener que usar están condicionados técnicamente por el tipo de semillas que adquieren. Bien, entonces una pregunta es, bueno, ¿es posible un cambio hacia un sistema más sustentable? Y esa fue como la pregunta que ha guiado un poco mi tesis. Y lo primero que quisiera compartir es qué posicionamiento de sustentabilidad he desarrollado a lo largo de la tesis, porque como decía, no es un concepto consensuado y no explicita. La visión que tengo de sustentabilidad puede ser peligrosa para comprender el resto de la presentación, pero también para imponer una visión que es la mía. A partir de algunas literaturas, sobre todo de Olson, que es una doctora que publicó un paper el año pasado muy bueno problematizando esto, yo traté de adaptar la visión de Olson hacia las dimensiones que creo que tiene la sustentabilidad en el sector semillas. La primera es transitar de un sistema concentrado a nivel global, y una depretencia de los mercados globales, hacia la confianza en sistemas globales, en sistemas de semillas locales y regionales que acorten las cadenas de comercialización y generen nuevos empleos o nuevas oportunidades de trabajo. Por ejemplo, la recuperación de una figura que es la de productor mejorador o productora mejoradora. Una de las consecuencias de la concentración de conocimiento a lo largo de los regímenes es una fragmentación de capacidades. En la antigüedad o en los orígenes de la agricultura, los agricultores eran quienes seleccionaban y mejoraban las semillas. Con la profesionalización del fitomejoramiento, empezó una ruptura entre quienes cultivan las semillas para granos y quienes tienen las capacidades de selección y mejoramiento. Para mí, un sistema sustentable es aquel que busca integrar nuevamente esas capacidades, proveyendo nuevas oportunidades de trabajo. También planteos que promuevan una transición desde sistemas de monocultivo, no solo a nivel de genes, sino de planteos productivos y también de búsqueda de características. Un sistema centrado, transicionar de un sistema centrado en la búsqueda de maximización de rendimientos hacia un sistema que se diversifica en las características buscadas. No solamente rendimientos, sino también características nutricionales, por ejemplo, características vinculadas a la residencia de los sistemas, en particular en un contexto de cambio climático. Bien, otro mecanismo, otra de las dimensiones que trato de mirar es la transición desde un sistema centrado en el conocimiento científico hacia un sistema centrado en métodos transdisciplinarios innovadores basados en la apertura del conocimiento como fomento a la innovación, en lugar de las patentes y otros mecanismos descriptivos. Una toma de decisiones de abajo hacia arriba, con la participación de los diferentes actores. Y estos dos últimos puntos, luego los voy a retomar y me parecen importantes, es el reequilibrio de poder a favor de la justicia alimentaria y epistémica. Es decir, considerar no sólo qué semillas se producen, sino cómo se producen y qué dinámicas de asimetrías de poder se abordan en esa producción. Bien, ¿qué iniciativas entonces pueden contribuir a, ¿qué tipo de iniciativas entonces pueden contribuir a esta transición? ¿Qué tipo de iniciativas son apropiadas para ese proceso? Esta pregunta tiene un doble interés para mí. La primera es reflexionar sobre un concepto que si bien en la literatura aparece, está, como vamos a ver a continuación, muy desarticulado y no hay un marco metodológico que permita reflexionar sobre el potencial transformativo. y un interés político o práctico que tiene que ver con la toma de decisiones, por ejemplo, en política pública. Bueno, ¿dónde ponemos el apoyo? ¿Qué iniciativas incentivamos? ¿Qué tipo de procesos incentivamos para que las iniciativas crezcan? Bien, el potencial transformativo ha sido abordado en la literatura o más que abordado ha sido mencionado, yo hice una revisión de la literatura de las decisiones a la sustentabilidad en cuanto a los trabajos que trabajan este concepto y lo que encontré fue que en la mayoría de los trabajos, estos son algunos que puse como ejemplos, en la mayoría de los trabajos esa definición está implícita y si bien se reflexiona sobre el potencial de ciertos nichos, no hay una definición de qué es ese potencial, a qué se refieren con ese potencial y, por consiguiente, los métodos de análisis de ese potencial están desarticulados. Por ejemplo, yo encontré que la mayoría de ellos responden o se enmarcan dentro del enfoque de la gestión estratégica de nichos, que es uno de los enfoques de las transiciones a la sustentabilidad o de los enfoques de las transiciones sociotécnicas. Ese enfoque plantea que para que las iniciativas se desarrollen y para que los nichos crezcan, son necesarios cuatro procesos. Un proceso, perdón, tres procesos internos a las iniciativas que tienen que ver el propio desarrollo, la articulación de redes, el aprendizaje, la articulación de expectativas y visiones, los mecanismos de protección que tienen esas iniciativas, es decir, si cuentan con, por ejemplo, subsidios o con consumidores dispuestos a pagar un mayor precio con las semillas, en nuestro caso. Y otra dimensión que tiene que ver con el empoderamiento, que es el diálogo entre las iniciativas con el régimen, no con el sistema instituido. Estas son las dimensiones que toma la literatura de gestión estratégica de nichos y lo que yo traté de analizar en los distintos trabajos donde se analiza el potencial transformativo es ver, bueno, cómo se vinculan con estas dimensiones y como podemos ver en este cuadro, hay dimensiones que no pertenecen a esta literatura, hay algunas dimensiones que son más abordadas que otras, pero no hay un marco analítico integrado sobre esta cuestión. Entonces, lo primero que hice fue operacionalizar este marco de análisis contemplando las dimensiones que me aportaba la gestión estratégica de nichos. Bueno, esas dimensiones, lo primero que encontré fue que podemos diferenciar entre potencia transformativa y capacidades transformativas. ¿A qué va esta diferencia? Las capacidades transformativas son esas capacidades que distintas iniciativas tienen para crecer, escalar y desarrollarse. Que, si volvemos a las definiciones que pude intuir de algunos papers, tienen que ver con la capacidad de crecer y, en última instancia, generar algún cambio en el sistema. Pero la literatura nos dice qué cambio en el sistema, qué visión de sustentabilidad hay detrás de estas conceptualizaciones de potencial. Entonces, lo primero que encontré fue que hay que hacer una diferencia, a mi modo de entender, entre capacidades transformativas, que son las capacidades propias de cada iniciativa, y el potencial transformativo que es a nivel de sistema. ¿Por qué es a nivel de sistema? Porque una iniciativa puede crecer, desarrollarse, articular sus redes, aprender, articular sus visiones, pero sí, en el contexto, no están dadas las condiciones de posibilidad para que esa iniciativa realmente produzca un cambio de trayectoria, ese crecimiento va a tener un límite. Para que realmente haya un potencial de transformación, tiene que jugar las ventanas de oportunidad o barreras al cambio que impone el régimen. No sé si hay que explicarlo bien, pero es una distinción. Capacidades transformativas a nivel de iniciativas y potencial transformativo a nivel de sistema. El potencial transformativo implica un cambio en el contexto, en el nicho, en el régimen, en todo el sistema. Mientras que las capacidades podremos analizarlas a nivel de las iniciativas en particular. Bien, método lógico. Mi investigación se enmarca en toda la tesis dentro de la investigación de acción participativa o la co-investigación. Yo soy parte de una de las iniciativas que analizo que envió, pero a través, todas las o muchas de las discusiones que aparecen aquí, incluso en el marco metodológico, tienen que ver con el diálogo y la co-construcción con los actores. Ahora voy a explicar a qué me refiero con eso. Lo que hice primero fue analizar distintos casos, que por supuesto incluyen violencia, pero que luego superan, de iniciativas existentes en Argentina que podrían categorizarse como experimentos en nichos. Es decir, iniciativas que esté tratando de aportar a un sistema de innovación más de semillas, más sustentables, que... Bien, ahora les voy a explicar los criterios. Para eso tomé un relevamiento que se hizo desde el Instituto Nacional de Semillas para la Agricultura Familiar, que ya no existe más. En este relevamiento lo que hice fue barrer las iniciativas que yo se identificaba y tomé unos criterios de exclusión. Por ejemplo, que tuvieran más de 10 personas, que hicieran alguna actividad que se considerara innovadora, en particular actividades de mejoramiento o innovación en los procesos. Es decir, no tomé iniciativas que solo se centraran en la conservación. No tomé barcos de semillas, por ejemplo. Las que tuvieran a las semillas como eje principal, porque había muchas que se concentraban en la producción, por ejemplo, de vegetales, pero las semillas eran un eje secundario. Bien, y luego seleccioné, en realidad, 8 casos, pero te voy a presentar 7, que me parecía que tenían potencial para navegar la diversidad existente de iniciativas. ¿Por qué? Porque algunas venían desde la sociedad civil, otras venían desde universidades, otras de instituciones de Mandev. Unas se centraban en el mejoramiento genético, otras se centraban en el desarrollo de tecnologías de comunicación. Entonces, me pareció que era un espectro que podía reflejar cierta diversidad. Y también del acceso y la facilidad de contacto con las personas entrevistadas. Luego de ese ejercicio, identifiqué 7 casos. Voy a presentar brevemente los casos. El primer caso es el Centro de Biodiversidad Vegetaria y Banco de Semillas, que se encuentra en Rosario, en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué elegí esta iniciativa? Lo que ellos tienen es un programa donde tienen un predio de experimentación agroecológica en Rosario, y lo que hacen es evaluar la adaptación de semillas que vienen desde otras condiciones agroecológicas agroecológicas a la ciudad de Rosario. Y a su vez tienen algo que me pareció también innovador, que es un programa de madrinas y padrinos de semillas, en los cuales las personas son responsables por la multiplicación y distribución de diferentes variedades de semillas. Es diferente de guardianes porque no hacen conservación, sino que hacen multiplicación y distribución. Y eso, entre las iniciativas que conozco, es algo innovador. La segunda es Minta Semillera, que es una cooperativa feminista de producción de semillas de Florencio Varela. Es una iniciativa que me pareció innovadora, primero porque incluye la cuestión de género, pero también porque realmente lo tienen como un modelo de negocios, es decir, no tiene solamente que ver con algo de activismo y militancia, sino que busca vivir de eso. La tercera es el grupo de semillas locales de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos lo que hacen es evaluar la posibilidad de recuperar semillas criollas que se están perdiendo en el cinturón artícola platense debido a que quienes las guardianaban están muriendo, porque el desplegimiento de la población periurmana se están perdiendo. Entonces lo que hacen es recuperar, evaluarlas, las multiplican y también producen gins de semillas. Y en La Plata es bastante conocida esa experiencia. La experiencia número cuatro es el programa de rescate y mejoramiento participativo del tomate criollo, que es bastante conocida. Es una iniciativa que surge de la Facultad de Agronomía de la UBA y también han recuperado semillas antiguas, pero en este caso que estaban en bancos de semillas de todo el mundo que se han llevado de Argentina y se recuperaron, se trajeron y se están evaluando junto con VIOLES en un programa de mejoramiento participativo que voy a explicar ahora cuando explique VIOLES. Bueno, VIOLES es una iniciativa que la mayoría de quienes estamos aquí conocemos y nació desde una institución, o nació desde un proyecto más vinculado a la transdisciplina o incluso a las ciencias sociales, preguntándose por qué métodos o marcos metodológicos podían facilitar la innovación colaborativa. No tenía un objetivo per se, sino que el objetivo tenía que ver con crear las condiciones de posibilidad para la coproducción de innovaciones. Y uno de los ejes de trabajo más importante que tenemos en la actualidad, yo soy parte de VIOLES, es el mejoramiento participativo. ¿Qué es el mejoramiento participativo y por qué es innovador? El mejoramiento participativo es un sistema de desarrollo de semillas basado en la descentralización de la experimentación. Es decir, la experimentación no se lleva a cabo en una institución en condiciones controladas, sino que se lleva a cabo en múltiples localidades en condiciones de campo, en las condiciones en las que las semillas se van a usar. Y para eso usa una plataforma virtual co-desarrollada con los agricultores. La siguiente iniciativa es el desarrollo de un maíz para la agricultura familiar en Misiones, es el desarrollo de Bautista Inta, y es muy innovador porque es un maíz que se ha desarrollado para responder a suelos ácidos como los que hay en la localidad de Misiones y que no contamos con el que encontrar. Y además es una variedad inúnibre, lo que no pasa si puede reproducirlo. La siguiente es el desarrollo de maíz para la agricultura orgánica, que tiene que ver con la producción de un maíz cuyas hojas en lugar de ir para arriba van para el costado, entonces zombean el suelo y permiten que no crezcan tantas maresas y que se controle mejor el agua. Entonces es innovador porque responde a una necesidad de nicho. Bien, ¿cómo recolectar información? En el marco de la coproducción yo tengo mucho diálogo fluido con varias de estas iniciativas, por ejemplo, con Biolet, pero también con algunas iniciativas de INTA. Lo que hice fue elaborar una caracterización a priori en función de la información que ya tenía y luego, siguiendo la metodología propuesta por Chambers, que trabaja en coproducción, hice un análisis con una perspectiva dialógica. Es decir, tuve distintos encuentros con los actores para trabajar con ellos el marco metodológico. Lo primero que hice en la primera entrevista fue ajustar las dimensiones de análisis de la operacionalización que había hecho en base a la literatura. ¿Sí? Bien. Y luego utilicé una estratégica que se llama el método del conjunto borroso, que es una estrategia que se puede utilizar para combinar características cualitativas con cuantitativas. Es decir, si nosotros queremos evaluar si algo es más o menos transformador en determinada dimensión, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vinculamos el más transformador al menos transformador cuando nuestra información es cualitativa? El método del conjunto borroso lo que permite es establecer un gradiente sin establecer categorías absolutas, digamos. Se trabaja con rango, pero además se le agrega una escala de Likert, en los cuales cada categoría tiene una explicación o se asocia a una característica cualitativa. Tanto la escala de Likert como los puntajes los desarrollé en las entrevistas con los actores de las iniciativas. Una cosa muy importante es que en cada iniciativa entrevisté por lo menos a dos personas. Alguien que viniera desde lo técnico, digamos a algún científico o científica alguien de política pública y alguien que viniera del sector rural, digamos un productor o un productor. ¿Sí? Como para tener las dos visiones. Bien. En base a eso, una vez que ya tuvimos los resultados, me volví a reunir con los diferentes actores y se hizo una reflexión sobre las dimensiones de análisis y los resultados para ver si realmente reflejaba lo que había querido decir y agregué una caracterización cualitativa, una justificación cualitativa a cada decisión. ¿Sí? Bien. En función de eso, pude obtener este cuadrito simplificado. ¿No? Lo que podemos decir, bueno, si hablamos en cuánto se diferencia del régimen, es decir, cuán radical es la propuesta, la mayoría de las iniciativas tienen una capacidad transformativa alta porque buscan realmente generar otro sistema o generar una respuesta que el sistema no está dando. Si pensamos en el aprendizaje, si ese aprendizaje se centra en cuestiones puramente tecnológicas, organizacionales, si codifican ese aprendizaje, si está sistematizado, si la iniciativa puede ser replicada. Bueno, hay unas iniciativas como Tomás de Criollo y Violes que tienen más ejercicio en eso y eso facilita la replicación y el aprendizaje y la reflexión, mientras que otras iniciativas no abordan lo suficiente esta dimensión. La otra dimensión tiene que ver con el carácter transformador de las iniciativas, es decir, cuánto creen las iniciativas que debería cambiar el sistema para poder hacerse una transición. ¿Sí? La mayoría cree que el sistema tiene que cambiar mucho, ya sea vinculándose a la institucionalización de los mecanismos de protección, es decir, bueno, en INTA tiene que haber una línea sobre desarrollo de materiales para la agricultura familiar, ¿no? Por ejemplo, esas eran algunas de las explicaciones. O, por ejemplo, no, la agroecología no puede convivir con el sistema con el sistema de la agricultura industrial. ¿Cómo vemos en esto? Las capacidades transformativas tienen más que ver con la visión de cambio que tienen que con las posibilidades de pensar a futuro y establecer una predicción. Sí, esto no es predictivo. Tiene que ver con cómo se perciben las iniciativas. Y la tercera dimensión, también proveniente de la literatura, es la diversidad y la capacidad de agencia de las redes, ¿sí? ¿Qué tipo de actores incluye y qué capacidad de agencia tiene esas redes en función del capital cultural, económico y social de los actores, ¿sí? Bueno, esto nos da un resultado que podría decir, bueno, estas tienen más, estas tienen menos, pero lo que nos falta acá, esto es una síntesis, lo que nos falta acá es pensar, bueno, ¿cuál es el potencial transformativo hacia dónde? ¿sí? De nuevo, falta esa explicitación de cuál es la visión de cambio. Tiene una visión de cambio ambiciosa respecto a qué. ¿Cuál es el sendero de innovación que está detrás de ese potencial transformativo? ¿Por qué me pregunté esto? Si bien estas iniciativas resultan ambiciosas, en función de los cambios que pretenden lograr en el régimen, existe un riesgo de que se reproduzcan, incluso dentro de estas iniciativas, dinámicas de distintos tipos de injusticia, ¿no? Dinámicas de injusticia epistémica, dinámicas de injusticia de procedimientos, ahora voy a profundizar un poquito más en esas ideas, pero hay toda una tensión sobre los procesos que en los trabajos que abordan el potencial transformativo no está puesta, ¿sí? En muchos casos los cambios esperados son implícitos y por eso encuentro necesario trabajar sobre, bueno, cuáles son las vías de transformación, hacia dónde quieren que vaya esta transformación. si no me explico diganme, por qué. Bien, lo que hice fue que compre... ¿Sí? ¿Esto que dijiste múltiplo tiene que ver con las dimensiones sustentabilidades de otros principios? Ahora las voy a retomar, claro, sí, sí, porque yo lo que presenté anteriormente tiene que ver con lo que la nacionalización de la literatura de gestión de nichos, no incluir en ese trabajo mi idea de sustentabilidad. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Me seguís? Decime, decime. No, 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 vale, seguís, seguís, seguís. Bueno, bien. Lo que hice entonces fue complementar la literatura que tenía con distintos enfoques de justicia vinculada al sector agroalimentario. Una pequeña síntesis tiene que ver con la búsqueda de tres tipos de justicia o dos tipos de enfoques. Uno, que se basa en la seguridad según estos autores y que tiene que ver con la justicia distributiva, en este caso, bueno, tener acceso a semillas. La justicia es el reconocimiento, quiénes son sujetos de justicia y de procedimientos, cómo se llevan a cabo o cómo se desarrollan los nichos en cuanto al conocimiento que es el foco de mi trabajo y a la participación. En función de eso yo traté de complementar la operacionalización del marco de gestión estratégica de nichos con estas dimensiones de participación y justicia que responden a mis intereses de sustentabilidad como les decía antes. Trabajando o retrabajando con los actores de las iniciativas encontré que si bien en cuanto a los procesos la mayoría de ellos tenía capacidades transformativas altas, es decir, que los productores y las productoras eran escuchadas, que había ciertos mecanismos de gobernanza, todo por matices, por supuesto, pero está muy simplificado, había una diferencia o encontré una particularidad en las dos iniciativas que vienen del desarrollo de maíz, tanto de Bautista, que existe maíz para la agricultura familiar, como Sombra, que es el maíz para la agricultura orgánica. Y encontré que lo que sucedía con estas iniciativas es que reproducían o que reproducen dinámicas de injusticia distémica. ¿A qué me refiero con la reproducción de dinámicas de injusticia distémica? En todas las iniciativas encontramos intercambio de información, ¿verdad? La diferencia que tienen estas iniciativas es que la información de los productores y productoras no se sistematiza, por ejemplo. Los ensayos de los maíces se realizan en condiciones controladas de experimentación que no tienen nada que ver con las condiciones en las cuales luego se usa el maíz. Pero también los productores participan del ensayo propiamente dicho, por ejemplo, aportando algún dato cuantitativo o algún dato que se registre, se sistematice y tenga peso para la toma de decisiones. Yo aquí puse unas puse unas frases en las que decía bueno, los productores no sabemos evaluar, los productores no saben tomar datos, pero eso no es que lo dicen los técnicos, sino que la dinámica de imaginación epistémica se da desde los productores también. Es una dinámica que se da en ese diálogo donde los productores creen que ellos no saben experimentar, que ellos no saben mejorar y que sus datos son demasiado cualitativos, esa es una cita textual y por ende poco valioso para el desarrollo del conocimiento. Hay una autoridad epistémica depositada en los fitomejoradores y las fitomejoradoras profesionales que impide que realmente pueda producirse nuevo conocimiento. Lo que sucede desde la literatura de movilizar la literatura de justicia epistémica es que si bien los técnicos reciben la información luego la procesan con sus propios marcos de pensamiento y el conocimiento termina siendo el mismo al que van a llegar antes, si no hay un cambio en el marco de pensamiento de los productores, de los técnicos. Con lo cual encontré o pude diferenciar tres tipos de senderos de transformación a partir de estas innovaciones. El primero de los senderos es un sendero basado en el cambio tecnológico que tiene que ver con la generación de respuestas rápidas y materiales para abordar esta justicia distributiva, digamos que es que los productores puedan acceder a semillas, que haya semillas para el mercado orgánico y que haya semillas para la agricultura familiar. Bien, esto a partir del desarrollo de la movilización de conocimiento formal. Hay información de los productores pero no participa de la síntesis de conocimiento. Bien, se va a analizar la justicia distributiva y una particularidad que tienen estos dos casos es que si bien su foco es el desarrollo de respuestas rápidas y de semillas para abordar la justicia distributiva, en ninguno de los dos casos las semillas llegaron a los productores. ¿Por qué? Porque como es un mercado tan pequeño no hay empresas que quieran multiplicarlo y los productores no cuentan con capacidades de multiplicación. Con lo cual incluso en su objetivo más primario que es dar este desarrollo de una respuesta rápida las capacidades de este tipo de iniciativas son limitadas. Les puse unas frases textuales y dice el desarrollo del ensayo va a ser en condiciones convencionales ya sabemos que el ensayo no es una gran discusión tiene condiciones de agricultura convencional o sea fertilizantes agroquímicos y hasta riego lo cual es muy diferente de cómo se van a usar esas semillas luego. Y luego un productor que dice somos malos para testear porque el productor es un pésimo testeador de sistemas. Esto lo dicen los propios productores. Bien. El otro sendero tiene que ver con la memoria biocultural y con la recuperación de prácticas tradicionales como la conservación in situ y el intercambio de semillas. En esta este tipo de iniciativas o las iniciativas que se marcan en este sendero tienen capacidades transformativas en lo referido al empoderamiento y a romper con estas dinámicas de injusticia epistémica pero tienen algunas limitaciones desde desde la mirada de instituciones estratégicas han dicho porque encuentran dificultades para escalar. ¿Por qué? Primero porque el conocimiento no se sistematiza y si se sistematiza está en un papel y está de difícil acceso para la replicación de estas iniciativas y además porque hay una visión de las instituciones como funcionales al sistema dominante y como eventualmente o yo más tarde contrarias a una visión de sustentabilidad que considere la justicia y las prácticas ancestrales. Por ejemplo las iniciativas que se marcan dentro de este sendero están en contra de los registros de semillas incluso cuando esos registros ahora incluyen perdón por ahora incluyen semillas heterogéneas ¿sí? Y luego el último sendero que es el sendero de la coproducción donde se marcan iniciativas como violencia En este sendero hay una visión de sustentabilidad pero el foco no está puesto en los resultados sino en la generación de espacios de coproducción y aprendizaje conjunto Por lo general se combinan actores de lo que se llama el régimen del sistema institucionalizado dominante con actores de se podría llamar marginalizados según la literatura Desde el punto de vista de justicia se enfocan en la justicia del procedimiento y la justicia epistémica es decir en la producción de conocimiento de frontera que esté en los márgenes o que integre conocimiento formal y conocimiento local y para eso se emplean técnicas participativas como las que usamos en violencia pero también otras que se utilizan por ejemplo sin embargo en términos de sus capacidades de transformación también encontramos limitaciones como por ejemplo el largo plazo necesario para la obtención de resultados el manejo de las expectativas y visiones son actores con distintas misiones de sustentabilidad que conviven en una misma iniciativa y eso hace que la toma de decisiones y la construcción de conocimiento conducente a la innovación sea limitada y también esta tensión entre la formalización del conocimiento y la praxis quienes se dedican por ejemplo a este tipo de iniciativas encuentran poco reconocimiento institucional creo que aquí puse algunas textuales la foto que ven acá parece contradictoria a lo que estoy diciendo porque es en una universidad y estamos hablando de coproducción de conocimiento conocimiento de la integración del conocimiento pero a quien ven hablando en frente de la tecnicatura de la biología de la Universidad Nacional de La Plata bueno es a Enrico Cresta que es el productor que vimos anteriormente Enrico bueno y yo también participamos ahora como docentes en la tecnicatura de la biología y eso es algo sumamente disruptivo para el sistema de producción de conocimiento así que la clase venga ahora de un productor y no de alguien de conformación técnica por eso incluí esta esa foto bien esto es una síntesis recuperando un poco las dimensiones los tres los tres los tres los tres los tres creo que ya lo expliqué bien y lo que nos queda es entonces pensar ya reflexionamos sobre las capacidades transformativas a nivel de iniciativas y a nivel de senderos es reflexionar sobre entonces qué potencial de transformación o cuál es el potencial de transformación a nivel de sistema y para eso yo trabajé en la identificación de los mecanismos de bloqueo o barreras al cambio que encontré a nivel de nuevo de sistema de semillas la primera tiene que ver con mecanismos económicos como barreras de entrada necesidad de inversión para por ejemplo convertirse en semillero falta de comercialización de canales adecuados si bien ahora la ley permite el registro de semillas heterogéneas para conseguir esas semillas hay que conocer a los productores y no hay un canal que permita la comercialización más allá de circuitos muy pequeños y limitantes estructurales que tienen que ver sobre todo con la tenencia de la tierra el fitomejoramiento requiere de varios años en particular cuando estamos hablando de convencional y no de ingeniería genética y lo que manifiestan los productores es que en condiciones de tenencia informal de la tierra es difícil proyectarse a largo plazo o incluso mediano el segundo mecanismo o tipo de mecanismo son los mecanismos político-institucionales que tienen que ver con por ejemplo la falta de reconocimiento en la ley argentina de los agricultores como fitomejoradores si la ley incluye diferentes categorías de fitomejoradores semillero multiplicadores pero los agricultores que hacen fitomejoramiento no tienen una figura legal que los contemple la siguiente tiene que ver con la falta de reconocimiento a los trabajadores y ahora muy recientemente le agregaría también la criminalización que se dedican desde las instituciones a este tipo de procesos unas colegas de violeta que recibieron hace poco un llamado de atención porque se considera ahora desde la institución que se distraen esa cosa textual y la siguiente tiene que ver en la orientación política de las instituciones como decía cuando hice cuando escribí este capítulo existía el dinamci y ahora no existe más y luego los socioculturales que tienen que ver con el enriquecimiento de la población rural y la pérdida de material genético muy importante y la falta de interés en los jóvenes o de mecanismos para canalizar su interés esto es lo que mencionan los entrevistados y las entrevistadas por ejemplo en esta cita unas perdón hay dos bien hay dos citas que se me juntaron en la primera las productoras mencionan que como el INASE siempre fue una institución de fiscalización y de respuesta al sistema dominante no consideran que por más que ahora haya una regulación adaptada a sus necesidades esa regulación sea positiva y ellas quieran ser parte de esa formalización y la siguiente tiene que ver con un técnico que bueno siempre fuimos algo a contrape o algo original dentro de las instituciones no? bueno distintas frases textuales lo mismo con lo de la tierra pero a su vez encuentro que el sistema de semillas tal como está ahora tiene distintas ventanas de oportunidad la primera tiene que ver con que el sector público aún tiene capacidades importantes de fitomejoramiento sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de variedades que para la sustentabilidad son muy importantes en términos de la independencia de este mercado global que mencionaba al principio y también de la producción de semillas no transgénicas que son las necesarias para sistemas que como dije al principio considero más sustentables porque son más diversos y dependen menos de insumos externos la segunda tiene que ver con el interés del sector público y de los fitomejoradores de involucrarse en este tipo de proyectos que lleva 7 años trabajando y hay una participación sostenida y creciente de los fitomejoradores y la siguiente tiene que ver con el marco regulatorio actual de semillas en Argentina que es la imposibilidad de patentar las semillas como tal más allá de que se puedan patentar la introducción de transgenes la vigencia de la ley de semillas que reconoce el derecho del agricultor y del fitomejorador y agricultor y del fitomejoradora y este registro de semillas que permite la comercialización formal de semillas de la agricultura familiar esto hoy puede cambiar con la votación de ayer hay un artículo sobre el POR 91 que podría tener un impacto en la instalación actual y en el cierre de esta ventana de la disponibilidad bien como convulsiones la forma en que las tecnologías y las regulaciones actuales han convulsionado en el sistema en el medio local y global es insustentable esto es conclusión de otro capítulo y transicionar hacia un sistema de semillas más sustentables en los términos que existía al principio requiere problematizar la idea de potencial transformativo distinguiendo entre capacidades y potencial incorporando nociones de justicia y explicitando la diversidad de senderos de transformación existentes hay tres senderos de transformación con capacidades que son diferenciadas pero a la vez complementares el sendero de la innovación tecnológica permite tener materiales mucho más rápidos de hecho esos maíces existen solo que no se están comercializando el de la memoria biocultural es importante porque tiene una capacidad de movilización del conocimiento local y de conservación de la diversidad biocultural y el sendero de la cooperación que a mi modo de entender tiene capacidades en cuanto a la generación de condiciones para el desarrollo de nichos hacia la sustentabilidad luego el sistema de semillas considero que tiene todavía un alto potencial transformativo porque hay toda una consideración de experimentos con distintas capacidades complementarias y ventanas de oportunidad para transicionar aunque por supuesto deben abordarse los mecanismos del bloqueo como comentario final la capacidad transformativa de la participación en acción es decir la capacidad transformativa del propio método de investigación de esta tesis a partir de las entrevistas y de ese trabajo de coproducción que desarrollé con los actores para desarrollar la matriz estableció un vínculo con ellos y ellas y por ejemplo ella es ya en la foto con los tomates ahora se sumó a participar de Bioref al equipo de Bioref esa es una la que está con los maíces es una articulación entre Bioref y Einta para desarrollar otro maíz que se llama Candelaria que contempla no solo las semillas de los productores sino el conocimiento de los agricultores quienes están quienes mujeres es una filo mejoradora profesional y los hombres son productores y lo de abajo es un taller y no llegué a ponerle la presentación pero mañana vamos a dar un taller sobre producción de semillas en el marco de las ferias de semillas de Misiones articulando con quienes desarrollaron Bautista limita para acompañar en esta cuestión de toda la región también muchas gracias aplausos de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones